¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En este momento damos la recepción y la bienvenida a todos los funcionarios y el señor alcalde que se hacen presentar a las horas de la tarde para hacer la inauguración y la entrega de la obra del sistema de riego por la asociación Guilherme Humapate. Bienvenido señor alcalde. A nombre de nuestra comunidad, a nombre de nuestro proyecto, agradecer a nuestro señor alcalde aquí presente por la obra que hoy se concluye después de siete años compañeros. Hay que ser realistas. Esta no es una obra que tal vez de repente haya sido paralizada, ¿no? Es una obra que está en continuidad durante siete años. Por el cual, señor alcalde, agradecemos la voluntad que usted ha puesto en concluir esta obra, por lo menos a estas alturas del 2020, ¿no? Cuando nosotros teníamos que tener este riesgo el año 2013-2014. Bueno, lamentablemente son circunstancias que pasan en las cuestiones que anteriores han pasado. Hoy, lo único que nos toca es agradecerle por esta obra anhelada de tantos años y beneficiará, como dice, ¿no? A 68 personas o 68 familias. Como podemos ver, son más de 12 kilómetros y medio de tubería instalada. De tubería instalada y totalmente operativa. Este sistema está beneficiando a 68 familias y un total de 340 beneficiarios directos. El área que abarca todo este proyecto, 105 hectáreas. 105 hectáreas tenemos incorporadas con riego tecnificado. El presupuesto total del proyecto asciende a 8.904.137.56. Ese es el presupuesto con el cual el proyecto ha culminado. Hemos culminado la obra, como va a mencionar el señor residente, al 100%. Y para eso, nosotros, nos viene de satisfacción poder estar acá y observar la gran magnitud que tiene el proyecto, ¿no? Es un proyecto de 105 hectáreas bajo riego que se está poniendo a disposición de la comunidad. Estoy seguro que muy pronto de acá podrán mejorarse los cultivos bajo riego. Se podrá, de repente, abrir nuevos mercados también. ¿Por qué no tal como se hace, por ejemplo, en Quepachato? He visto ya plantaciones de plátano que están implementando bajo riego. Lo han mencionado, un proyecto que ha sido postergado. Pero Dios mediante este año se ha podido concretar, concretizar todos los trabajos que han podido realizar nuestra parte técnica. Se está trabajando de la mano esta gestión. En esta gestión estamos priorizando la agricultura. Al igual que en esta zonal también tenemos cuatro zonales más, que son Palmarreal, Quiteni, Bochete y Kepachato, los cuales también la población exige el riego. Porque sabemos que en el cambio climático está aquí, azota año tras año, más las quemas y todo eso reduce el caudal hídrico que es el agua, ¿no? Pero pese a ello, nosotros estamos reforzando la agricultura mediante el riego, porque sabemos que la agricultura es la base fundamental de todo el movimiento económico de nuestro país. ¡Y a las redes! ¡Aplausos por poner amigos! Para mí es una gran alegría de poder entregar el día de hoy un proyecto de riego. Si hablamos de riego, hermanos, estamos hablando de un desarrollo en nuestra agricultura. Y si hablamos de desarrollo, hablamos pues de nuestra economía. Porque cabe señalar, con este cambio climático, ya no está para hacer agricultura sin riego. Este año, hermanos, somos testigos. Ha sido un año bastante golpeado, azotado, sectores que no han tenido riego. Muchos cultivos se han perdido, hermanos. Pero acá, yo creo que muchos sectores están bastante beneficiados. Ustedes, hermanos presentes, estoy seguro, siete años, largos años han pasado de esfuerzo, de compromiso, de amargura, porque lamentablemente en un proyecto es así. Y este proyecto para conseguir, no solamente pues ha sido en un mes, dos meses, ¿cuántos años ustedes han perseguido este proyecto? Y después de coger el proyecto, en ejecución se pasó siete años. Pero yo creo que de una manera muy comprometida venimos trabajando con ese compromiso, porque conocemos también la labor que realizan en agricultura en el campo, hermanos. Nosotros también venimos realizando agricultura en la zonal de Quiteni. Tengo mi parcela, me dedico a lo que es cultivos de cacao y cíclicos. Y conocemos, hermanos, las dificultades también que se presentan cuando no hay una vía de comunicación para poder transportar nuestros productos. Y por lo tanto, felicitar a los hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias, compañeros. Hemos luchado por tener nuestro riego, años y años. Y hemos invitado al señor alcalde, a la señorita regidora, a todo el equipo técnico que nos acompaña, el residente que ha hecho todos los posibles para poder culminar este año la obra. Teniendo concretizado, teniendo, terminado, recibiendo esta obra a nosotros, se nos queda para adelante. Seguir luchando, seguir trabajando, seguir plantando más nuestras plantas, seguir cultivando más nuestras plantas para que así, de esa manera, saquemos más productos. Para así, de esa manera, educar a nuestros hijos.